Nunca más voy a poder ocultar mis sentimientos Ya no te compliques más Nadie puede hacernos ser aquello que no queremos Y nada nos va a separar Y este amor no tiene envidia y no guarda rencor Es así Nuestro amor es grande Nada puede detener lo que siento Simplemente hoy me niego a dejarte ir por esta vez Confía en mí Sigamos hacia adelante Me dijeron que el amor es un arte Y que cuando lo encontramos hay que vivir No quiero más verte partir Yo solo quiero amarte